Ecuador Estratégico será la institución que financiará el último tramo del sistema de alcantarillado para Puerto López. Nuestro alcalde en representación del gobierno municipal acaba de firmar el convenio que le entrega las competencias temporalmente a Ecuador Estratégico para que a su vez a través de esta institución del Estado ecuatoriano pueda inmediatamente realizar la contratación de lo que hace falta de la primera etapa del alcantarillado sanitario de nuestra ciudad de Puerto López. El monto que se ha estipulado para poner en funcionamiento esta importante obra para fortalecer el desarrollo del cantón es de 754 mil dólares que servirá para poner en marcha lo que ya está del alcantarillado en esta primera etapa. Esta obra fue impulsada y construida en una primera etapa en la segunda administración de lo que lleva de cantonización Puerto López. El alcantarillado fue construido hasta en un 80% en la segunda administración de nuestro alcalde Miguel Plúa y que lamentablemente en la siguiente administración de otro compañero alcalde no se pudo realizar. La constancia y perseverancia por finalizar el alcantarillado ha sido asumida por el gobierno nacional que a través de Ecuador Estratégico se lo hará. Sin embargo nosotros hemos bregado, hemos gestionado de manera conjunta con nuestro alcalde a la cabeza y ya tenemos esta predisposición de nuestro compañero presidente Rafael Correa que ha dado como resultado que se haya firmado ya el convenio que le traslada esta competencia para que a su vez inmediatamente se contrate el alcantarillado. Actualmente técnicos del GAT Puerto López están haciendo evaluaciones para determinar su estado actual. La mayor parte vale, sin embargo nuestros técnicos están realizando los estudios correspondientes para que se pueda determinar lo que hay que revisar y lo que una vez que está revisado quede operativo. A partir de la culminación del alcantarillado, otro de los objetivos es cumplir con la pavimentación de varias calles. Posteriormente a la construcción de lo que hace falta terminar vendrá la pavimentación de las calles que eso también lo estamos gestionando para que podamos cristalizar y podamos tener lógicamente esta importante obra que tanto lo necesita el GAT Puerto López. El desarrollo del cantón ligado con la gestión del GAT Puerto López está garantizado con el trabajo ejecutado por el gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!